Y bueno, existe una tendencia actual en el mundo donde Facebook tiene cerca de mil millones de usuarios y Twitter cerca de 500 millones, de los cuales 15 millones son mexicanos. Generalmente son usuarios que son aficionados a la tecnología. Y bueno, este es el equipo, José Galdés, CEO, Annalilia Mora y Joel Galicia. ¿Qué ayudamos nosotros a hacer para las empresas? Nosotros realmente lo que hacemos es encontrar a la audiencia, a los prospectos, a los interesadores, a los bancos y a los competidores, pero generalmente nosotros sí entregamos clientes reales a las empresas que están buscando. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de un sistema de búsqueda, incluso puede ser hasta geográfico, tú puedes escoger el tipo de empresa que quieres, puedes poner una búsqueda general. Lo que nosotros hacemos es data mining en todas las comunicaciones, en Twitter de todos los usuarios. Entonces, entre más específica sea tu búsqueda, más atinada va a ser la entrega de los leads. O los prospectos generalmente, nosotros tenemos la capacidad, gracias a la tecnología, de poder encontrar personas que tengan cierto afín a tu producto, o a tu industria, o al trending topic que estés buscando. Bueno, una vez que tú ya tienes los prospectos, puedes buscar cuáles son influenciadores, puedes incrementar tu reputación como empresa, y tienes la plataforma para poder convertir a estos leads en clientes. Unos, bueno, nos han encontrado el amor en base a la búsqueda, si se fijan. O el odio, o si alcanzan a ver, ¿qué te dicen? Y generalmente, bueno, vas descubriendo prospectos orgánicos, estos son los que realmente se están buscando, y luego este es el nombre de la marca del empresario que les platiqué. Y actualmente, bueno, tenemos nuestro servicio premium, me gustaría al final regalarles un volante, si quieren probarlo por ustedes mismos. Está en internet, es gratuito. Y empezamos a tener paquetes para empresas en un futuro. Y eso forma parte de, es realmente un monitoreo inteligente. Ahí estamos nosotros viendo. Les platicaré un poquito del mercado en México y en el mundo. Bueno, ya se les comenté que es de 15 millones de usuarios de Twitter. El 63% de las empresas pequeñas a grandes invierten en publicidad en internet, y el 12% invierten en generación de leads por internet.